Crece, hace bien que florece, la rosa reña Quisiéramos que fueran nuestros hijos, niños siempre Pero de repente un día nos brotan alas Cuando compré a mi niña el último juguete No me había dado cuenta de lo que ya creció Ya que amaré en tu cielo, ya se acabó aquí en frente A ver que tengo papi, la hora que lo dio A ver que compré a mi niña el último juguete No me había dado cuenta de lo que ya creció Que en medio de abrazo, en medio de herida Noté que está más alta y que se perjudó Como pasaron cosas en unos cuantos días La luz maravillosa, se hizo rosa el motor Hoy le compré a mi niña la última muñeca No me había dado cuenta de que está siendo mujer Hoy le compré a mi niña la última muñeca La última muñeca que dice la S10 Y ahora se pasa Horas y horas en los espejos Ya se mira de frente, de espalda, de perdida Ahora ya ni me dice, papi, cuéntame un cuento Que a veces ni me besa cuando se van Hoy Que me dio un abrazo, me di en pedida Con el que está más alta y que se perjudó Como pasaron cosas en unos cuantos días La luz maravillosa, se hizo rosa el motor Hoy le compré a mi niña la última muñeca No me había dado cuenta de que está siendo mujer Hoy le compré a mi niña la última muñeca La última muñeca La última muñeca Y ni se danse Hay que dar a compresiones con esta canción, compadito